Creo que ya estamos en vivo Disculpen la tardanza de 9 minutos Andaba haciendo la lista que ya tengo De las personas que se han estado comentando en el post que puse ayer Y las estoy apuntando en lo que viene siendo una lista que tengo aquí ¿Qué tal? Ya se están empezando a conectar ¿Qué tal Don Chino? Don Técnico Un saludo por ahí Deje de ver cómo funciona esto Porque primera vez dijera que No puedo ver los comentarios Ahorita nomás me parece Ahí está ya lo tengo ¿Qué tal Roberto Zamora? Saludos Quiero comentarles si aún no han puesto su nombre En el post que había puesto ayer Lo pueden hacer ahorita No sé si me vaya a dar el tiempo Pero ahorita lo vamos a estar apuntando Si es que todavía no estás apuntado Si es que todavía no estás apuntado en el sorteo Por favor dime que aún no hay para apuntarte Pero si ya estás Saludos para la mamá de Isidro Martínez Dicen Para mi carnal ahí Isidro Martínez Saludos amigo Francisco Jijada Déjeme empezar desde arriba porque me perdí Este Roberto Zamora Un saludo Miguel A. Hernández Román Desde Pensilvania Este no sé si ya te tengo apuntado Miguel A. Hernández Elmis Pereira Saludos Este Saludos Tadeo desde Perú Este Heidy 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 M Heidy Martínez Saludos de Torreón MX Saludos compa Luis Norberto Teviño Este Saludos a D Saludos a ¿Dónde está? A R y J Saludos amigos de R y J Este no sé cómo te llames Pero ya te tengo apuntado Me habías dicho que no tienes Instagram Este No se preocupen si no tienen Instagram De todos modos este Con el puro nombre se hace Simplemente Simplemente quiero saber este Si ya Si ya los tengo apuntados Para apuntarlos Ahorita Tengo una aplicación en la cual Este Ahorita vamos a saber el ganador de la rifa Este Simplemente Háganme saber que Que este Que no Que no están Aún apuntados En lo que viene siendo el sorteo Y Para apuntarlos Este Oh si Lo que decidí regalar Siempre Aquí tengo Mira amigos Este Para los que no han visto el post Tengo este casco Que es de De la marca Miller Ahorita Les volteo la cámara Este Nada más que aguanteme tantito Porque Aún no le hallo Que dijera aquel Este Ahí está Ok miren amigos Aquí tengo apuntados los nombres Ya lo pasé en el celular Entonces Lo que voy a estar ahorita Sorteando Va a ser rifando Va a ser esta Esta camisa O le pueden llamar Chamarra Este Y el casco De este De la marca Miller Entonces Este Ahorita Si no te tengo apuntado Como Había dicho Este Por favor Díganme para Para ya Este Porque sé también Que no Hay varios que no Este No se han apuntado Tal vez Este Por X situación Han visto Este O no saben De la rifa Este Me gustaría saber El nombre Claro Este Ok Elmis Pereira Ahorita te apuntamos Este Este Ok Este Ismael Alacia El Ismael Si Ismael Alacia Alacia Con S Este Ismael Alacia Ya estás apuntado Arturo Vázquez Claro Desde Apodaca Nuevo León Saludos Por ahí Para Para Todos Por allá Este Arturo Vázquez Si Arturo Vázquez Ok Amigos Para los que se están Ahorita Este Conectando Estoy rifando Lo que es Este Un casco De la marca Lincoln Y una chamarra Así que Si todavía No estás apuntado Este Arturo Vázquez Ya te apunté Este Un saludo Desde Hasta los amigos Argentinos Claro que si Mucha Muchos amigos Por allá Argentinos Que miran Nuestros videos Marcelo De Cañuela Te voy a apuntar Amigo Marcelo Este A ver Donde me quede Marcelo De Cañuela Ok Este Francisco Quijada Aquí te apuntamos La razón Por la que dije Que era preferible Este Este El nombre Este Su Nombre De usuario De Instagram Es porque Puede Que haya Personas Con el mismo Nombre Ahorita Y se me Hace más fácil Encontrarlos Por Instagram Ok Tadeo Tadeo Cari Tadeo Cari Con Doble C Tadeo Cari Ya te has Apuntado Este Si Tadeo Cari Ya te apuntamos Que pena Que no se pueda Entrar De aquí De España Pero igualmente Saludos a mi Gracias por tus videos Eres un crack Este Gracias Funch Este Igualmente Un saludo Por allá Para España Este Te voy a Apuntar De igual manera Ya que pues Este Voy a tratar De Voy a También Puedo hacer envíos A lo que viene Siendo España Funch Funch X Algo así Este Norma Mary Morales No estoy apuntando Pues claro Norma Norma Morales Este Jessica Campos Claro que Si Ahorita te Apuntamos Este Miren Ahorita tengo Una aplicación Que se conoce Como Este La ruleta De los nombres Este No sé Que tantos Nombres Quepan Pero me imagino Que Que si Quepan Muchos Ya que Pienso Que es Para eso Este Norma Si Ya te apunté Norma Este Jessica Campos También ya te apunté Este Pedro Jiménez Claro amigo Este Es de los ángeles Un saludo para ti Este Ok Pedro Jiménez Ah claro Rosalba Martínez Mi hermana Mi sangre Dijera Este Manuel Langarica Desde San Bernardino Claro amigos Y un saludo por ahí Para San San Bernardino Este Si ya te apunté Si ya te apunté amigo Este Pedro Jiménez Ya estás apuntado Si ya te apunté Este Fonch El amigo de España Marcelo de Cañuelas Ya te apunté Hi Heidi Este Claro este Amigo Alejandro El Guasimo Ya estás apuntado Compa Este Ya que Este Comentaste tu nombre El día de De ayer Ya te apunté Este Rick Miller Te vamos a apuntar Rick Miller Este Saludos Este Compa Guasimo Rick Miller Ya te apuntamos Richard Bravo Desde Argentina Me quedé con Richard Bravo Este Christian de Kansas Christian Sandor A este Conch García Claro que si Te apuntamos Aunque no Aunque no valga ¿Verdad? No valga en gane Pero te apuntamos Si ganas Nos lo quedamos García A ver ¿Quién más? Herrería Solorio Herrería y Carpentería Ramírez Un saludo Amigo Solorio Ahorita te apuntamos José Solorio Este Y tengo también apuntados Varios amigos Del grupo De unión Y los compas Del YouTube Hay por ahí Este Un grupo De Whatsapp Este Los tengo apuntados Amigos Este Para que no anden Con el pendiente Valdemar Mayorga ¿Por qué me Brincaste? Dice este Amigos Tengo Bueno Disculpa Por ahí Si te brinqué Este Te voy a apuntar Ahorita Valdemar Mayorga Este No alcanzo a ver Los comentarios Pero No se preocupen Si me los salto Este Vuelvan a A mencionar Su nombre Claro Águila 58 58 Molina Este Apúntame Al caso Al caso Apúntame Al caso Si ya te apunte Amigo Este Herrería y Carpintería Ramírez Isidro Martínez Este Claro Isidro Martínez Ya estás Apuntado Julio Juárez ¿Desde dónde Transmites? Estoy transmitiendo Desde Este Madera Madera California Amigos Aquí Radicamos ¿Dónde Estás? A ver Ya me Perdi Águila 58 Isidro Martínez Ya te apunte Julio Juárez ¿Desde dónde Transmites? Este Desde Madera Amigos Creo que Ya lo dije Este Aquí estamos Transmitiendo Desde Madera Este El estado De California Aquí En Estados Unidos Este Para ¿Qué dijo Isidro Martínez? Apúntame Para la rifa Hace envíos A Clamas Fo Este No sé Dónde Queda eso Amigo Clamas Fo Creo que Deberías De decirme Este Al Estado Puedes Apuntar También a Juan Antonio A Juan Antonio Claro Amigo Juan Antonio Este Ok No Yo pienso Que Yo pienso Que Si Juan Antonio Este No sé Si tenga Cuenta Debería De Este De De presentarse No Este Porque No quiero Tampoco Que Ahorita Cada quien Mencione Apúnteme A mi Amigo A mi papá A mi mamá Apúntame Y este Yo pienso Que no se trata De eso No Este Amigos Este Siempre y cuando Seas Este Suscriptor Oh ya está Aquí está El amigo Este Ricardo Martínez Primazo Desde Fort Worth Este Espero Bueno creo que A ti ya te apunte Amigos De este Ricardo Martínez Fuiste el que Apuntaste Tu nombre Ayer No si Mal no recuerdo Este Si no Este Recuérdamelo Porque se me hace Que Tú eras El de Fort Worth Texas Este Si Claro que Si Suerte a todos Benito Carreño Benito Carreño Ya te apuntamos Este Ahora si Ja Creo que Ese es El amigo El amigo Este De El Juanito La verdad Solitario Juan Antonio Un saludo Este Para Juan Antonio Marcelo Sosa Saludos Correales De Argentina Saludos Amigo Marcelo Sosa Este Ok amigos Siren Este No se si se alcanza A ver Pero No vayan a decir Que no los estoy Apuntando Este Lo estoy apuntando Desde una aplicación Y ahorita En breve Sabremos Quien será El ganador Este Marcelo Sosa Ya te apunté Ismael Ismael Alacia Este Ismael Alacia Si ya te apunté Amigo Si Ismael Alacia Ya estás apuntado Desde Argentina Este Sobre soldadura Sobre soldadura Descendente Ya que me hace Muy difícil De hacer Claro que si amigo Vamos a Este A estar subiendo Este videos Este Como les había dicho La verdad El tiempo El tiempo Es muy muy importante Este Y voy a darme Y voy a darme La oportunidad De De subir Contenido Más seguido Este Pero ahí vamos a estar Amigo Alejandro Galván Ya te tengo aquí A ver No No te tengo Ahí te apuntamos Alejandro Galván Alejandro Galván Este Presente Apúntame Gracias por tus videos Que se haces Ok Ya te apuntamos Cuando haces el sorteo Ahorita mismo amigos Este Ya que aquí son A las 4 24 De la madrugada Órale Y tengo que irme a trabajar Por eso madrugo Mucho Este De donde De donde Este Nos saludas amigo Funch Este Ya de hecho Ahorita Si no sale Nadie más Ya vamos a A presionarle aquí Al A la ruleta René Santiago Alcanz Si Santiago Miren amigos Este Vamos a A dar Dos minutos más Ya para Para hacer esto Arnulfo Al busto Ya te basurto Desde Toluca Claro amigo Ya este Arnulfo Basurto Ya te apuntamos amigo Arnulfo De la máquina de soldar Los ciclos de trabajo Una que me convenga Para trabajar constante Perdón De la máquina de soldar Los ciclos de trabajo Que me convenga Este Pues Hay muchas máquinas amigo Que Que convienen La no sé Que tipo de trabajos Haga Si haces trabajos Afuera Este Te recomiendo Más De esas De arco De stick welding Que sería Electrodo revestido Ya que Esa puede soldar Afuera Este Ya si soldas Adentro Pues te recomiendo Más Este Las de microalambre Este Ría Los ciclos de trabajo De los inversores Están basados en 10 minutos De trabajo Es igual a 100% Pariente Mándale un saludo A todos los canales Del grupo Unión de herreros Claro que si amigos Un grupo Un saludo Para los Amigos del grupo Unión de herreros Este Para todos Ahí Este Ahí del compa Guasimo Oscar Labarte La anda La A verde Anda verde René Santiago Ya te apuntamos Aquí Este No hay que hacer nada Ragnar No hay que hacer nada Este Es simplemente En agradecimiento Un saludo Para ti Ok amigos Ya vamos a empezar Con la rifa Yo creo que ya no hay Nadie más Pickman Ok Pickman Pickman Ya te apuntamos Abraham Ochoa El último será Abraham Ochoa Amigos Ya para Abraham No Este Ya para empezar Con el Con el de este Este Una disculpa Por ahí Para los que no No alcancé A notar Pero Pickman Y Abraham Ochoa Este Ya están Ok amigos Este Como pueden ver Aquí tengo Aquí tengo Lo que es Este Los nombres Y como pueden ver Ahí este Tenemos la ruleta Entonces al momento De yo presionarle Ahí Los nombres Aquí las tengo Todos los nombres Todos los nombres Que tengo en la lista Están ahí Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es presionarle ahí Esto va a dar vuelta Y en el nombre que caiga Aquí tenemos la flechita Va a ser el ganador Este Si la ruleta Mr. Kevin Ramirez Te vamos a apuntar Ya por último Ok amigos Entonces Ahorita Mismo Este Vamos a presionarle Ok se siguen ahorita Ok HS El chispazo Es chispazo Ya te tengo apuntado Amigo Desde Daniel Daniel Matador Ahorita te apuntamos Alejandro Torres Ya te apunté Desde ayer Daniel Matador Nada más Ahora si amigos Este Mucha suerte Para todos Ah En este momento Voy a presionarle Al A la ruleta Y suerte Para todos Amigos La verdad Este En agradecimiento Para todos Este Ya casi Somos 9000 Suscriptores Y muy Muy agradecido Así que Ahorita le damos presión Al final de esto Este Voy a contactarme Contigo Ya sea Bueno si estás aquí Nada más Este Puedes contactarme O si no estás Yo te busco Es por la razón Que quise Este Que me dieran El nombre De usuario De Instagram Para yo Contactarlos Más fácilmente Pero ahorita Pero ahorita Amigos Vamos a A darle Dejen mencionarle Por último Lo que se van A ganar Aquí tenemos Lo que es El casco De 1740 Series De la marca Miller Y esta Chamarra De Este De soldar Ok amigos Ahí va Una Dos Tres Buena suerte Amigos Así que A ver Quien gana Me alcanza Espero Y se pueda Ver Se llama Marcelo Colapala Colapala Marcelo Colapala Ese es el ganador Amigos Marcelo Colapala Ahora Marcelo Si es que Estás aquí Este Necesito Información De ti Para poder Me contactar Muchas felicidades Al Al ganador Marcelo Colapala Colapala Creo que es El apellido Se me hace Que aquí Estaba Arriba Si estás Aquí Amigo Este Marcelo Colapala Si no Estás aquí Este Voy a Tratar De Contactarme Contigo Ya sea En En Este En el Comentario Que hayas Dejado Tu Tu Nombre Este Pues bien amigos Este El ganador Marcelo Colapala Muchas felicidades Este Y Damos por terminada Este video Amigos Este Un gran saludo Para todos Este Y muchas gracias La verdad Por todo el apoyo Que Este Que Que me han brindado Y por estar viendo Mis videos Entonces Ahorita Voy a Este Voy a contactarme Con él Y voy a Este De Voy a pedirle Que Tome una foto Ya que Llegue El regalo Este Pues muchas gracias Amigos Este No está Dice Si no está Marcelo Aquí estoy yo Gracias Como quiera Un gran saludo Gracias amigo Ricardo Un saludo Para ti Que se repitan Hasta No amigos Este Yo creo que Hay que respetar Al ganador Ya que Pues se ha Apuntado Este Voy a hacerles Saber Si no Encuentro Al amigo Entonces Vamos a Estoy viendo Ahorita Los comentarios Marcelo Colápala No te encuentro Este Pues bien Amigos Este Espero Y Y me sigan Apoyando Como Hasta ahorita Lo han hecho Este Así que Damos Por terminado Este video Gracias Y nos vemos Hasta la próxima Gracias